Nole, muy buenos días. Esta mañana vamos a hablar de células madre. Las células capaces de regenerarse en todo tipo de tejidos y órganos. Pero este tema tan importante para la ciencia mundial, lo vamos a hacer, lo vamos a dialogar con una experta mundial. Es Uruguaya, Uruguaya. Es la doctora Cristina Bertolotto. Radicada hace 28 años, presten atención, en los Estados Unidos. Trabajó en la Universidad de California, obviamente en ese país. Y hoy tiene su propia clínica de referencia mundial en células madre. Muy buenos días, doctora. Buen día, Juan. Gracias por estar. Doctora, rápidamente, porque hay muchísimo. ¿Qué son las células madre? Las células madre son unas células muy indiferenciadas que todos tenemos en nuestro cuerpo, que son capaces de transformarse en cualquier tipo de células de cualquier órgano tejido. Doctora, basta investigación. Hay un terreno en el que está trabajando varios, pero que me interesa enfocar de entrada. En el de, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer. Otra patología que tiene tan alta prevalencia como la diabetes. ¿En qué está en esa investigación, doctora? Bueno, estamos haciendo trabajos clínicos, estudios clínicos, de estas enfermedades que son bastante devastadoras para los pacientes. De devastadoras. Y hemos tenido buenos resultados haciendo tratamientos con unas células madre del tejido adiposo, que aún no las he patentado. Soy la única en el mundo que estoy trabajando con estas células. Única en el mundo. Sí, porque todavía no las publiqué, no las patenté. Pero son unas células que tienen el potencial de diferenciarse sobre todo tipo de tejido, se caracterizan porque estimulan el sistema inmunitario de nuestro organismo. Y creo que esa es la parte más importante de por qué funcionan tan bien en enfermedades neurodegenerativas como la diabetes, que son enfermedades autoinmunes. Es cuando el organismo rechaza su propio cuerpo. Eso es de enorme importancia. Doctora, hablamos siempre de células embrionarias y pluripotenciales. En este aspecto, para todos los trabajos con células madre, ¿son células pluripotenciales? Las que yo trabajo son células pluripotenciales. Quiere decir que tienen el potencial de llegar a transformarse en cualquier tipo de célula que nuestro propio organismo la precise. Sí. Usted ha realizado trabajos ya, esto sí, no en evidencia, o que les falta, sino comprobados en lesiones osteoarticulares. Sí. Y es importante, y lo ha hecho con deportistas famosos de nuestro país, podríamos dar nombres, e incluso la han convocado de ligas europeas. Sí. Doctora Bertolotto, la escuchamos. Sí, estos tratamientos se hacen sobre todo, se utiliza mucho en la parte de medicina del deporte. Sí. Sobre todo en la parte articular, la mayoría de los profesionales, de los deportistas profesionales, terminan teniendo muchas lesiones a nivel osteoarticular, generan artrosis porque tienen lesiones de menisco en las rodillas y ya no tienen esa protección de cuando hacen el ejercicio, y hacen ejercicio de impacto y empiezan a lesionar lo que le llamamos el cartílago, que es como una junta, ¿no? Para que no se lastimen, y ahí es donde comienzan a generar artrosis siendo tan jóvenes, ¿no? Pero lo que pasa es que el trabajo que hacen es bastante exigente. Y con el tratamiento con células madres, a nivel de las articulaciones, podemos regenerar cartílagos, regenerar tendoles, ligamentos, y darle la posibilidad al deportista que está en una posición de estrés continuo con estas lesiones que tienen, de regenerar y recuperar estas lesiones y volver a la práctica de su deporte en mejores situaciones que las anteriores. Doctora, me enteré que hace unos años, cuando el presidente de los Estados Unidos era Barack Obama, fue invitada a usted a una cumbre mundial. Sí, fue invitada al Global Entrepreneurship Summit, que fue dado, lo hicieron en Kenia, donde él convocó a 1.500 personas del mundo que son emprendedores, y yo fui la única que tenía como una empresa emprendedora en biotecnología que está basada en células madres. Fui representando al Uruguay y también fui parte del comité que llevó de 600 personas a Kenia, del comité de Estados Unidos. O sea, fui representando a los dos países. Hablaba usted recién de las lesiones de los deportistas. Podemos citar que usted trabajó y recuperó en su momento, de una forma extraordinaria, a Diego Lugano, al excapitán de la selección. Sí, con Diego él me llamó, estuvimos en una conversación, fue en el 2014, que tuvo una lesión bastante importante en la rodilla, que hacía tiempo que venía sufriendo esa lesión. Me llamó y con él lo tratamos con el doctor Steve Samson en Estados Unidos. Le hicimos un tratamiento dos veces, se lo repetimos, para estar seguros que podía mejorar y curarse de su patología que tenía. Y además usted participó de un equipo de ocho científicos del mundo que participó de la última intervención quirúrgica a Luis Suárez en Barcelona. Bueno, yo no participé directamente. Pero tuvo que ver, integra el equipo. O sea, me llamaron para hacerme una consulta desde el punto de vista de mi especialidad, que son las células madres de tejido adiposo, y me preguntaron que me parecía a mí si le tendrían que haber hecho o no el tratamiento. Y bueno, a los dos días me enteré que habían decidido hacerle tratamiento. Doctora, para terminar, la muy buena noticia, más allá de que usted vive en los Estados Unidos y ejerce en los Estados Unidos, es que ha resuelto periódicamente venir al Uruguay. Y esto se lo decimos a los pacientes que nos están viendo en todo el país, que la doctora Bertolotto va a estar cada mes y medio, dos meses, en el Uruguay y la van a poder consultar, doctora. Sí, he decidido volver al Uruguay, darle... Yo le debo mucho a este país, sobre todo en la educación básica y, digamos, mis principios, que es lo más importante. Después todo lo demás nos desarrollamos. Pero entonces, vengo acá, tengo el placer de atender a los uruguayos y, bueno, reconectarme con mi país y mi gente. Gracias, doctora Bertolotto. Un placer. Y felicitaciones por todo lo que ha logrado en beneficio de la salud de la comunidad mundial. Ahora damos radicalmente vuelta a la página y nos vamos al...